Señores, pero la gente sí sufre. ¿Cuál es el problema de uno pedir delivery? Si uno puede pedir su delivery, no lo pide. Incluso, yo pido mucho DoorDash. Y hay un señor que me ha tocado varias veces. Y ese señor tan humilde siempre me dice, oh, muchas gracias. Gracias a ti yo puedo llevar el pan a mi mesa. Y esto y lo otro. Si yo pido delivery o no, eso no importa porque... El punto no es el vaga. Yo tengo una bebé de un año. El cual es muy inquieta, muy imperativa. Yo no puedo ir... A cada rato. Ella es el supermercado, ir a ver, ir para acá, para allí, para allá. Porque ella, al ser tan pequeña, tiene, you know. Quiere leche, le da hambre, se pone inquieta. Lo que sea. En fin, no sé por qué tengo que dar explicaciones a nadie. Pedir delivery es también ayudar a otra persona a llevar el pan a su mesa. Y si a usted no le gusta pedir delivery, problema es suyo. Pero hoy esta gente atacándome porque yo pido delivery. Señores, pero la gente, carajo, cada día se siente con más poder sobre uno. Yo no entiendo. Mínimo, es con la tarjeta suya que yo estoy pagando los delivery, bonito. ¡El marido! ¡Esto! ¡Gracias!